Son fotos de diferentes mujeres realizando diferentes tareas que no son las que generalmente se piensa en el medio rural pero además aquellas que sí pensamos que las realizan las mujeres pero bueno, era mostrar el trabajo de mujeres rurales que además, en momentos que hablamos desde hace un buen tiempo del éxodo rural cómo hacen las mujeres para continuar en el campo y sostener lo que sigue siendo la base de la economía del país el rol que cumplen las mujeres en el medio rural es una muestra fotográfica muy sencilla la idea es poder coordinar con la Intendencia para que esté allí en el hall aprovechando que también las mujeres rurales se exponen y venden sus productos bueno, también un poco mostrar esto y esa sería la última actividad ¿Son mujeres de donde esta producción es local? Exacto, varios departamentos, de varios pueblitos y centros poblados y localidades rurales de todo el país